¿Qué onda hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conozcan, yo soy Roberto y... Voy a hacer una orden. Primero, el cabello sigue igual latinado. Yo creo que lo voy a hacer retoque ya dentro de poco y también me voy a cortar el cabello porque ya lo traigo, pues, bastantillo largo. Todavía no, o sea, me choca porque cuando ya lo traigo así de largo ya no le encuentro como... forma ni sé cómo peinarlo. O sea, me gusta tenerlo como así estilo emo, pero que agarre chido la forma. Porque luego agarra forma de ui, se ve raro. Pero bueno, vamos a dejar de lado mi cabello y... Desde el último video, no me lo van a creer, he estado enfermo desde entonces. O sea, desde el último video que subí hasta la fecha que estoy grabando este video, sigo enfermo, ahorita traigo gripe. Han sido enfermedad, tras enfermedad, tras enfermedad, unas graves, otras ligeras. Ahorita estoy entre la grave y la ligera. O sea, campechano también me tocó. Pero esto mismo de las enfermedades realmente me ha tomado bastante. Han habido días donde me la he pasado en cama. Y no está chido, no está chido. Porque pues obviamente tienes muchas cosas que hacer. También, yo sí, a veces, a veces de tener mucha, mucha, pero mucha energía. Y realmente así me sentí como tombado, o sea, pelas. Vamos a hacer mi propio rewind del 2019. No voy a poner videos porque qué flojera andar editando. Bueno, lo podría hacer, lo podría hacer, pero para después. Pero bueno, vamos a comenzar con todo lo que ha dejado este 2019 para mí. Ha sido... Creo yo que ha sido un año con bastantes cambios. Están como llegando a los flashbacks de todo lo que ha pasado en este 2019. Pero... Hay que ser muy, muy honestos con todo esto. Creo que por un momento cuando empezó, pues iba como todo de su vida. De repente, pues ahora sí como dicen, la vida es una montaña rusa. Se empezó arriba, abajo, arriba, abajo. Después se ha estado manteniendo como abajo, 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 abajo. Y como otra vez para arriba, y para arriba, para arriba. Y de repente, para abajo. O sea, realmente ha sido como... Un año de muchos cambios. Sinceramente, han sido cambios desde... Muy leves hasta muy, muy bruscos. Uno de ellos es esto, de que me estoy enfermando muy, muy seguido. Ufa. Bueno, pues yo creo que es como en todo. Personas que van, personas que vienen. Unas que nos duele hasta el alma, como perderlas de nuestras vidas. Otras que, pues no, no duele tanto, pues porque por ciertas situaciones que se han dado, pues evidentemente las tienes que sacar de tu vida. No es nada. O sea, no es bueno quedarse con las personas que no te generan ese lado como positivo en tu vida. Entonces, si no lo generan, bye. Y creo que varias, varias personas poco a poco han estado saliendo de mi vida. Otras se han reincorporado otra vez a mi vida. Y creo que eso es lo chido. Eso es lo chido. Que mientras unos van, otros regresan. Y que se quede. Yo siempre soy de la idea de que se quede quien te sume. Amigo, pareja, familia, quien sea. Y quien te reste, pues órale. ¿Sabes qué? Aquí no. Pues así son las cosas. Personas van, personas vienen. Pero hay que seguirle dando. Algo que también quería platicarles que también es muy chido y le corresponde este 2019. Es el hecho de que estamos empezando un proyecto musical. Con todos mis mejores amigos. Ahorita estamos como empezando a grabar cover. No pude subir el video y no quise subirlo por el hecho de que había muchos aviones de por medio. Lo grabamos en mi roof y sonaba como... O sea, aparte que sonaba como muy acartonado el sonido en conjunto. Súmale lo de los aviones. Entonces, el audio era una rebenda porquería. Ese es otro de los proyectos. Y de las cosas que quiero empezar a hacer. ¿Y qué tenía ahí? Digo, soy abogado. Quise aprovechar el hack, el bug. Y dije, ¿por qué no haces algo relacionado con tu carrera para tu canal? Varios me lo dijeron. Y yo era como, no, es que qué puedes decir. No puedes hablar de casos. Es que esto, lo otro, lo otro. Sí, no puedes hablar de casos en particulares. Pero, pero... Dije, a ver, ¿qué puedes hacer tú? Que sea entretenido para ellos. Que entre un poquito como... Cuestionaste de derecho. Que obviamente no voy a profundizar. No voy a ponerme a dar clases de derecho aquí. Para nada. Quiero hacer... Mi versión. Es que cuando lo pienso me da mucha risa. Ok. Voy a hacer mi propia versión de caso cerrado. Y... 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 Perdón, es que estoy jugando como con los cuadros que... De grabación. Que se manejan para... Así. Para grabar así. Ya. Quise... Encontré como ese punto medio de crear contenido. Y enlazarlo con lo de mi carrera. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vemos qué pasa. Vamos a probar. ¿Qué puede salir mal? Vamos a ver qué pasa. Vamos a dejarlo así y ya. Y... Yo creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Y pues... No sé. Tenía rato que no subía videos por esto mismo. Porque estoy enfermo. Y ya me cansé de estar enfermo. Y hay que darle buena vibra. Darle energía a todo esto. Porque si no, así nos vamos a quedar en el hoyo. Y de eso no se trata. No, no, no. Entonces... Dicho esto... Dejarlos aquí. Cuídense mucho hermanitos. Espero que tengan un excelente diciembre. Cuídense mucho. Recuerden que los quiero mucho. Échenle muchas ganas. Y si se enferman... Si se enferman... Estoy llorando. Y si se enferman... No dejen de tomarse el medicamento. Porque una enfermedad... Ya me siento como Lolita. Ya la... Ya salió. Bueno, les decía hermanitos. Ya puedes estar enfermo, ¿eh? Me choca estar enfermo. Ay, está Yuriki una. Pero bueno... Nota mental. Si te enfermas, no dejes de tomarte el medicamento por nada en el mundo. No le pongas pausa al tratamiento. Si es que te empezaste a sentir bien. Si es que te empezaste a sentir bien, no lo hagas. No lo hagas. Tú termínalo. Termínalo. Te tomas el medicamento. Porque luego se vienen las enfermedades como en cadenita. Y vale chistorra y no queremos eso. Cuídense mucho hermanitos. Nos estamos viendo. Tomen mucha agua. Tomen mucha agua. Es lo último. ¿Qué les voy a decir? Tomen mucha agua. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.